También a nivel personal, más allá de las marcas, sino como sociedad. Es importante intentar devolverles esos sueños a esta generación. Hacer que se sientan bien, hacer que piensen ellos que está bien soñar, que está bien equivocarse, que está bien ser irresponsable. Porque, jodín, al final es que son adolescentes. Y que es muy complicado abordar a una generación que con 16, 17, 18 años tenga que tener totalmente resuelta y totalmente trazada su vida y su futuro. Y bueno, un poco creemos que es importante este tema, que se preocupen menos para que puedan disfrutar, aunque sea un poco más del presente. Y bueno, simplemente nosotros desde el punto de vista de agencia, pues tenemos que tener en cuenta todos estos insights para realmente saber comunicarnos con este target y sobre todo hacer que nuestros clientes entiendan un diálogo mucho más cercano, mucho más fructífero y que realmente exige por parte de los comunicadores y exige por parte de las marcas, de los responsables de marketing, un esfuerzo realmente por entender este tipo de cliente, de consumidor y realmente es la clave para poder garantizar que sean tus posibles contadores. Claro, y es que esto está aquí lo que os decía. En dos años, un tercio de la población va a ser post-milenio. Con lo cual, si yo tuviera una empresa o si yo tuviera una marca, estaría preocupado por no desconectar, por no saber qué canales, qué manera de consumo, de actualidad y de referentes tiene esta generación. Entonces, por concluir un poco, los post-milenios hablamos de que tienen este nuevo individualismo muy orientado a su vida propia y a sus objetivos personales muy pragmáticos, a ver su arriesgo, gestión del control. En segundo lugar, un nuevo tipo de emprendimiento. Porque lo que era conocido antes como el tipo de emprendimiento en el que un emprendedor decía voy a crear mi empresa que va a cambiar el mundo. Los post-milenios lo que piensan es voy a crear una empresa que va a cambiar mi mundo, mi realidad y me va a ayudar a mí a conseguir mis objetivos. Y ese es, al final, ese es el objetivo que buscan. Y su filosofía, que tiene que ver con un pragmatismo muy aterrizado, con ellos no conectan las grandes premisas de que comprar una chocolatina a lo mejor contribuye a transformar la inclusión social y tal. Ellos necesitan algo más sencillo y algo que se relacione con ellos directamente y con su día de hoy. Bueno, pues os haremos entrega del estudio con todas las fuentes en las cuales podéis difundir. No sé si tenéis alguna duda o algún comentario si los que tenéis hijos de esta generación si os ha sonado algo de esto. Cada vez en ese enlace. Te agradeco esto. Estoy bien.